Tres puñaladas, el robo de mis documentos para que no pudiera identificarme. Quería que pareciera un atraco, ¿cierto? ¿De qué está hablando este señor, Franklin? De la tentativa de homicidio de Campoamor. ¿No le contó? ¿Sabes cómo se siente eso de estrenar, papá? Porque es que nosotras no sabemos. Pues mucho papeleo, mucho papeleo. Y hoy serán puros bebés en esa notaría. Permiso. Ay, qué ternudo. ¿Qué quieres decir exactamente con pasar la página? ¿Cómo vamos a ser amigos? ¡Acelere! ¡Acelero! ¡Si no le entiendo a la tijera de esta vieja! ¡Acelere ya!